En la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt está la Isla Chañeral, la que tiene forma de meseta con acantilados y playas de roca. En estos acantilados es posible observar numerosas aves marinas y continentales, muchas de ellas nidifican en la isla, como es el caso de los piqueros, la gaviota dominicana, el lile, el guanay y el yeco. Pero su principal ocupante es el pingüino de Humboldt, constituyendo la colonia más masiva de la isla, como también la más grande concentración de esta especie en el mundo. Producto de la corriente fría de Humboldt, rica en oxígeno y nutrientes, se desarrollan en estas costas del suroeste de Sudamérica grandes comunidades marinas, lo que genera un sitio importante para la conservación biológica en zonas insulares. De esta forma, y gracias a las urgencias marinas que elevan desde el fondo del mar nutrientes como fitoplacton y zooplacton, es posible mantener grandes poblaciones de invertebrados marinos, peces y aves que se alimentan de ellos, así como también mamíferos marinos residentes, lobo común y lobo de dos pelos y chungungos. CONAF trabaja porque las áreas silvestres protegidas por el Estado sean realmente de uso público, mediante actividades de recreación y turismo, educación e interpretación ambiental, como también de investigación científica, siempre bajo el objetivo de conservar y preservar sus valores biológicos, físicos y de las especies con problemas de conservación, así como la difusión del patrimonio cultural asociado a la naturaleza. La gestión de uso público está sustentada sobre la base de Compatibilizar las actividades con los alineamientos técnicos y administrativos del plan de manejo de cada área protegida. Promover la diversificación del desarrollo ecoturístico. Contar con diversas opciones de servicios ecoturísticos para distintos segmentos de visitantes. Incorporar a las comunidades insertas o ubicadas en sus inmediaciones a estos desafíos. La Reserva Nacional Pingüino de Humboldt ofrece al visitante y a la comunidad oportunidades educativas de participación comunitaria y de investigación. A pesar de que la isla está considerada como de uso intangible, a través de la navegación es posible observar las aves costeras insulares, incluyendo las numerosas colonias de pingüinos. Es un espacio ideal para contemplar los paisajes de la costa y de la isla Chañoral, como también el avistamiento de cetáceos, gracias al rico ecosistema marítimo insular. La comunidad se involucra con la reserva a través del turismo, así como también participando en actividades de colaboración y voluntariado. Ya es tradicional el evento de lanzamiento de la temporada de avistamiento de cetáceos, momento de especial participación comunitaria. En lo que respecta a las oportunidades de investigación, en esta unidad los estudios más recurrentes son aquellos asociados a aves y fauna presente en la isla Chañoral, como también los relacionados con la biodiversidad marina del sector. La Reserva Nacional Pingüino de Humboldt está compuesta por las Islas Damas y Choros, ubicadas en el extremo norte de la región de Coquimbo, y la más grande de ellas, la de Chañoral, forma parte de Atacama, a 10 kilómetros del continente. El principal objetivo de la unidad es proteger a esta especie, que anida en la isla dos veces al año. Y es que aquí se concentra la mayor cantidad de pingüinos humboldt del mundo, por la rica cantidad de alimentos disponibles y la seguridad que estas islas les ofrecen para anidar. Padre y madre se turnan el cuidado de los polluelos, para así traerles alimentos, pescado por estos hábiles nadadores. Esta vez llega a esta isla principalmente a nidificar, ocupa el terreno de distintas formas, ocupando los cactus, los matorrales para hacer sus nidos, en los cuales coloca sus huevos, que son dos principalmente, y al cabo de 40 días nacen los polluelos. La isla Chañaral tiene forma de meseta con numerosos acantilados. Además de los pingüinos, la habitan lobos marinos y diversas especies de aves. La vegetación que aquí se desarrolla está compuesta por matorrales de escaso tamaño, debido al fuerte viento. Los cetáceos, como las ballenas, visitan estas aguas durante el verano, lo que ha atraído a una creciente cantidad de turistas e investigadores. Este proyecto es financiado por el Fondo de Protección Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, desarrollado por la Universidad de Valparaíso, y básicamente es monitorear el comportamiento de grandes cetáceos y de pequeños cetáceos en esta área, ver de qué manera utilizan este sector, y también a la larga poder evaluar cómo el impacto del turismo puede afectar en los comportamientos de estos cetáceos. La cantidad de turistas ha aumentado significativamente, no es tan casualidad que esté la jornada acá, es algo necesario. En el entorno se encuentra la caleta de pescadores General de Aceituno, quienes con sus centenarias costumbres han ayudado a convivir en armonía con la reserva, y ofrecen, además, paseos en botes para turistas, que les permite circunnavegar la isla como observar ballenas y delfines. Producto de la corriente fría de Humboldt, se desarrollan en estas costas grandes comunidades marinas. Para conservar la biodiversidad de las aguas, Cerna Pesca tiene un área marina protegida. De esta manera, ambas instituciones desarrollan una alianza para proteger y preservar la vida en pingüino de Humboldt. Una naturaleza para apreciar y conservar, siempre siguiendo las instrucciones de seguridad y conservación entregadas por CONAF. La isla Chañaral es el único sitio dentro de la reserva en presentar restos de asentamientos humanos prehispánicos. En 1966, el arqueólogo Virginio Chapacase relató por primera vez el descubrimiento de un conchal de origen prehistórico tardío, correspondiente a la cultura inca de Aguita, que refleja el modo de vida de estos antiguos habitantes de la costa norte de nuestro país. Este fue un descubrimiento importante para la arqueología chilena, ya que se trató del primer hallazgo que permitió demostrar que estos pueblos, antes de la llegada de los españoles, tenían un medio de navegación, el que suponían que se trataba de la balsa de cuero de lobos. Dicho bote fue ilustrado como parte del trabajo científico de Claudio Gai en el siglo XIX, cuando era usado por chancos en las cercanías de estas costas. Este sector también fue brevemente descrito por Charles Darwin en su diario del viaje de un naturalista alrededor del mundo, escrito en el siglo XIX, cuando el célebre sabio buscaba alimento para sus caballos sin encontrarlo en el lugar, reflejando la sequedad del paisaje en su texto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!